a raíz de que vi arcane finalmente lo pude ver hay algo que quiero hacer y es hacer un tier list de waifus de league of legends no no hay jugablo el volumen de la música tu verdad piensa que voy a fucking descargar league of legends la primera es ari dice que qué opciones tenemos tenemos tier s ok tenemos s a b c y d ojo que vamos a ir colocando y luego de allí pueden puede ir evolucionando el tier list ok la primera es la waifu la waifu furro que ari les soy sincero no me juzguen no soy fan de el flow furrístico ok así que vamos a poner la veo que ya tiene que ya estoy de que hay que tiene esto quiero que no sé con calma como se llama la siguiente está quién es a cali para esa vuelta potente porque está potente tan potentes agua y ustedes quieren poner la otra top tier y está a cali los tatuajes no sé a cali va vamos a colocar tier a ok tier a a cali a cali está potente está potente chac no lo voy a negar está potente aunque siguiente la la waifu águila o halcón no sé qué coño es esto anivia también aquí pasamos de waifu a fucking animales salvajes qué coño es esto ni voy a seguir viendo f no hay efe aguanta crea una efe a ni la loli dice no es que es esto fuera efe va de no hay efe tiene que haber una efe aquí vamos ya va efe efe de fuck dead siguiente quién es la que sigue ash ok wow ok wow fox going on ok wow no voy a poner en tier s porque hay que seguir viendo ok y luego de allí van a ser elevadas las waifus que que merezca realmente el tier es así que bala a caitlin aguanta caitlin la de la de arcane a este la de arcane no sabía ok ésta tiene punto extra porque la bien la serie o que va a bala bala vamos a calmado tranquilizando ya quieren quieren agregar ok para primera tier s tiene eso que tiene ese va a el tier s la primera que va al tier s esta tiene punto extra camille camille en aquí se estuvo una mil fuera wow the fuck out of bala bala de bala de bala de bala de no 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 eso que es esto que es esto fuera bala de robo mil ok next quien es el que se cascasiopeia oh my god oh my chat que es esto que es esto que es esto por qué por por qué va porque f siguiente diana o se ve peligrosa se ve peligrosa esta waifu se ve mala esta waifu va a poner a sella cc ok se no es una de pero se no pasa de ahí el is oh my god otra que es esto oh no 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 estoy notó y notó y notó y notó y notó y fuera de siguiente evelyn no me venga con vainas raras ya lo que yo sé que está ni que me gustan las arañas que no sé que no me venga con vainas raras ok oh my cuidado cuidado chat que hay que ver todos los ángulos que sal a las garras pierde punto que pierde punto por las garras ya no todo hecha yo sé que varios te están y que hay caruña me yo sé que varios te están en el chat y que hay que yo quiero que maruña que no sé que no no yo no estoy para que me tenga aruñando que yo tipo que me tenga aruñando chat va siguiente y ahora a ver cuidado cuidado chat a manera del flow elegante chat yo sé que usted prefiere ni que era su cubo de nuevo porque la aruña que no sé que el flow elegante está on point no no está en la no es no está al nivel de ash ni esta que no me acuerdo cómo se llama ok y ya hoy y ya hoy qué es esto no voy fuu fuerte de nuevo yo sé que para usted está de que hay que cárgame la mamadísima eso está mamadísima y ya hoy vamos a ponerla en el que es objetivo que es objetivo chat y yo iba en la c irelia y de wow 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 ok de irelia ese dice de las s como como llegan las s o s no menos de eso dice debe analizar o que debe analizar y de irelia homen ok irelia ojo que yo no la conozco en fabala baila 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 y es la más cercana que yo no la conozca yo no conozco el personaje y está lo más cercano una s ok está lo más cercano una s jaina ok ahora jaina cual cual es esta no me venga y que en bikini que no sé que no 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 está quería ganar puntaje con con la vestimenta facta para la bala b ok creo que nadie que apuntase con la vestimenta no 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 está donde está la vestimenta no juega un papel importante en este tier list ok aquí valoramos otras cosas ya dice decir él es mejor que caitlin la vaina es que aquí en link yo conozco el personaje entonces gana punto porque es porque la conozco que ella y vela a caitlin era la pero gana punto porque la vi en arcane y está está chévere el personaje ok por eso es que caitlin está en la s quién es la que sigue la próxima la conoces dice la próxima quién es fucking jinx jinx de arcane la conozco ojo que no se vayan somos adultos que ojo baila b por el siguiente motivo no dejen de seguir el canal con pausa esta vaina con el post el chat sea serio no dejen de seguir el canal somos adultos aquí ok somos adultos en este canal y podemos debatir en mi opinión bala b a pesar de que conozco al personaje porque el personaje la verdad es que no sé no no hizo clic o que no hizo clic con leemos que así que va a la vez y no ojo no va a ver no a la vez casi nada no 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 ella va como va adelante la furro que fue furros quien es la siguiente caiza caiza otra otra que escuchó de caiza ok sé que hay muchos fans de caiza ok wow ok este caiza no me queremos que caiza versión que y de ahí que no se quedan a la fac de queremos el personaje como tal fue caiza está caiza va en la becacia ok caiza va en la becacia que en la siguiente esparta andy calista tiene nombre de tía wow qué es esto oh my god get the fuck f a ver no va en la efe corrijo no fue la que sigue es karma wow 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 la potente chat a ver karma tiene como tiene un aura como superior así que carmaba en la hacha como se va a la siguiente es catarina wow 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 ok catarina facha para siente para siente top top s te tiene ese chat tiene ese ok hay que quitando el sombrero tiene ese ok chas segunda tienes 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 va siguiente quien es la siguiente kelly kelly no llega a la no llega a la hacha no llega a la kindred siguiente kindred en un furro que es esto una mujer lobo es esta es una fucking loli no eso no una loli no sé qué es eso es una furro no ya te saque yo no todo y que parte de furro que no sé que cuando es furro pierde puntos f porque no se ve legal acabo de definir así que no no hermano vaca bala bala de bala de echar va el siguiente le blanc le blanc le esta es bueno bueno chas estamos claro de que le blanc pertenece a os va a la tercera waifu en ese ok ojo es el santo grial no hay nadie más en el tier ese hasta ahora quien sigue leona es una waifu paladina ssb celestial también pero no llega a ti eres así que este una porque este una porque no yo no creo que esté mejor que irelia no creo va aquí va a la vez a la vez y probablemente irelia 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 va irelia va como que empujando hacia arriba lissandra no voy fumar la o cuidado una waifu maléfica o sea aquí se ve interesante luego veo los demás skins y no sé no no sé no sé no se va 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 la bala 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 b bala becha bala b bala b es de esas waifu que te pisan jajaja o no lulu no me digas no me digas what the fuck lulu a la efe de una dice que no es legal pero ella no parece humana eh cuidado que esto una de esas personas dedicadas y que se ve como niña y tiene de 300 años looks web esta se ve fácil wow 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 bueno 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 ok hay algo que juega a favor de estado de esta waifu que hay algo que juega a favor y es que no tiene mucho efecto disque de luce y ala y no sé cuánta vaina se ve normal y probablemente eso juega a su favor a ver estamos claro de que es una a o es una s va lux lux ah no sé aguanta aguanta no es la decisión final wait es que la a también hay varias waifu potente ok chas así que también hay que medir la barra que hay que medir el estándar donde está el estándar donde está y es que en la a porque hay una lista de waifus serias ok serias chas bala por ahora luego después vamos a dar una segunda pasada un segundo repaso ok mis fortune wow wow bueno bueno creo que ok lo que aplica con looks del diseño simple aplica y el doble con mis fortune así que mis fortune si va a la s ok ok siguiente next que sigue morgana morgana no no venga con waifu y que con que viene y caruña y caruña me la espalda que no sé que no cha yo sé que usted le gusta y que el flow dark ok ok ahí está ahí wow 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 ok aquí en esta imagen que yo no sé si es oficial o no está potente ok está potente está potente acá también está potente wow ok yo creo que va a ser la primera waifu maléfica que va a llegar a la a mira bala bala ojo para aquellos que dicen que no sé que miren la lista de las waifu que están en la a o sea la a también la a el estándar para llegar a esta elevado nami la que sigue quién es nami otra fucking waifu que se transforma en otra vaina que es esto oh my god oh my oh my god bala o no bala f f chat f sea seria neko oh man que es esto what is oh no 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 que es eso no wow the fuck out of here the fuck out of here ni dale ni dale me gustan los nombres que han salido aquí hay varios nombres muy bonitos esto una waifu primitiva esto una waifu primitiva chat guau what the fuck bueno le hemos sorpresas se transforma en gato ah va no vamos no como que así como se que te como que se transforma te ve y tío y me ve y tío mal pierde punto porque se transforma en media furro es media furro ya no pues no 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 mire tanto así tanto así fui tan beiteado que iba a ir a la s pero no va a la b oriana a ver qué es esto oriana que es esto una robot oh my god no 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 quien sigue pop y quién es pop y what the fuck what the fuck fuera fuera chat pop y paleta dice cambia mucho que es eso pop y paleta oh my god what the que que estoy viendo que coño estoy viendo esa vaina es de una historia de terror que coño es eso ok saca esta vaina esta vaina me da fucking embrujar queen este otro waifu con alas esta que es que no ella va a la sefa que va a la se y cuillana cuillana o esta de acá ok esta va a la se va a la se va a la se va a la se va a perderse la se parece reggaetonera rexai que chucha estoy viendo esto no es esto no es porque ella aguanta porque ella porque esto está en la lista de waifus alguien me que me explique por favor es hembra esto de las de waifu fuera agrega una línea abajo the fuck is this aquí va the fuck is this esa es la única que no tiene chance de ser movida de allí next riven porque esta bestia coneja no 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 estás perdiendo punto hermana yo creo que va en la ave miren esto está este es un cash grab no caigan en la trampa chat ok no caigan en la trampa fucking riot games está jugando con tus sentimientos sejuani o una o esta una waifu wikinga wow 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 bueno bueno esta se transforma esta waifu se transforma en un fucking oso una vaina así no se transforma web web aquí no hay bait ok ya que le falta sol también chat ok está muy pálida miren esto le falta un poco es solo un poquito ya donde está la imagen que acabo de fucking ver se yo ni tradicional está potente está potente hay que analizar las cosas chat un suele sé yo ni va en la hacha no llega a tier ese chat por lo menos no todavía chivan chivana chivana otra waifu rara no 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 civil 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 estamos claros señores de que pues va a tier ese ok va a tier ese y un tier ese potente ok chat un tier ese potente potente ok zona la mudita zona a ver zona yo estoy de acuerdo zona va en la a ok zona va en la a junto con la waifu vikinga y la waifu mala y toda la vaina soraka soraka es la que sigue otra waifu morada encima tiene un cuerno no hermano que miedo con ese cuerno no stop stop chat stop bala de bala de bala de esta waifu que bala de ey yo no me puedo descuidar con ese cuerno que no me puedo descuidar chat stop sindra otra waifu maléfica ok ok sindra ok sindra yo creo que va a ser la segunda maléfica que va a llegar a la a ok hey tierra tierra va a la tierra junto con la otra waifu maléfica ok talilla porque parece niño de una buena trampa wey de una buena trampa chat de una buena sorpresa bala de stop tristana trista no guau otra mano porque fuera bala de fe ni siguiente oh my god vain esa hermana bayoneta te lo juro que yo también estaba pensando en bayoneta inclusive tiene hasta el mismo corte de cabello después ok no me hará el la vestimenta pero el diseño está está chévere así que fein va en la ve y que quiere ver el diseño del personaje en el juego porque yo nunca lo viste en el juego solamente lo he visto en la en la serie pero estamos claro chat de que su tier s ok tier s sr contra s es que a ver con un papel también no solamente por la serie sino porque obviamente el personaje el diseño del personaje la personalidad el personaje y todo lo demás está chévere esta next saya 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 como se menciona saya una waifu pájaro what the fuck tiene tiene plumas se llama en la ve quien sigue yumi me está jodiendo es esto ojo el gato está bonito pero no estamos aquí solamente para medir la ternura y que sea gato obviamente que sea gato es chévere me gusta me encantan los gatos pero estamos aquí en un tier list de waifus ok así que what the fuck is this saira bala de aquí arriba el niño está este man este un man está en una trampa chat miren esa imagen miren esa imagen esa n una fucking trampa así que ahí está ahí están la lista oficial ok la lista extraoficial 2021 de waifu de league of leyes necesitamos un tier list de waifus de henshin fortnite y quizá ipex después de sus bandos también lo mismo no en el siguiente stream va el va el tier list de sus bandos de league of leyes y ojo que se va a estar jata mío que yo sé que va a estar súper jates de tier list